Nos encontramos aquí después de nuestra poderosa conferencia, estamos en el segundo día de nuestra actividad de Mujer Apostólica y aquí estamos con nuestra hermana Mayra y yo le quiero preguntar a ella, ¿qué es lo que más le ha impactado del servicio poderoso que tuvimos anoche, de la conferencia que acabamos de terminar? ¿Algo que usted nos quiera compartir? Sí, Paz de Cristo, una de las cosas que más me impactó es cómo el Señor puede obrar, puede manifestarse en nuestras vidas a pesar de que nosotras estemos pasando por situaciones difíciles y pues no permitir que el enemigo nos quiera tener en una situación en la que digamos que no podemos cuando nuestra fe puede ser más elevada y creerle al Señor y más que nada por nuestras familias, por nuestro matrimonio y pues por nosotras mismas y poner por obra lo que el Señor nos ha regalado y creerle el 100%, no el 10% ni el 5%, sino el 100% porque su poder es más grande que cualquier cosa, cualquier problema. Amén, hermana. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. ¡Gracias!